¡Ah! ¡Correcto! ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Cómo andan? Bienvenidos. Acá está. Track, track, tira. Cuatro, cuatro. ¿Por qué? Es juez. Mañana no se trabaja igualmente. ¿Qué dijiste? Que mañana no se trabaja igualmente. No, mañana no se trabaja. Claro. O sea que hoy podemos hacer el programa hasta las 12 de la noche. Una de la mañana, dos de la mañana. Total. Total, ¿qué problema hay? No importa, ¿no? No hay ningún problema. Porque estamos en el G20. Para ustedes, G20. Pará, lo importante es que no pase nada grave. No, por supuesto. Sí, por supuesto. ¿Después? Después nada, está bueno. Nada, después está bien. Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo la están viviendo ustedes? ¿Cómo fue el día? Bueno, no me pueden contestar porque no se escuchan. Pero es lindo como estamos interactuando. A ver, ¿cómo están ustedes? ¡Bien! ¿Qué gusto tiene la sal? ¡Salado! Se paró uno y dice, ¿sal fino o sal gruesa? No, no es así. Pará, ¿querés que te adelante algo de mi baile ayer? Porque viste que se grabó ayer. Sí. Y se va a ver hoy. Un 7 me pusieron en el folclore. No, pero no podés decirlo. Sí, qué importa. Ya está. Sí, no pasa nada. Puedo, puedo, puedo. Ya está. Yo me autoricé. Yo me autoricé. Me di una... ¿Viste cuando llegó un momento donde no te importa nada? Claro, ahí está. Un 7. No, no, no. Dijeron que se iban a poner más exigentes en este ritmo. Y te fue para el... Fue para el 7. Sí, sí. Las cosas raras que me dijeron, por ejemplo, voy a dejar una frase ahí picando. Se te vio incómoda con la pollera porque tal vez vos no estás acostumbrado a usar ropa larga. No. ¿Y qué dijiste vos? ¿Quién te dijo eso? No voy a decir más nada porque ya me aniquilan. Sí, que no me parecía que se aparen un poco. Yo uso pantalones, uso pollera. La gente se piensa que yo voy en tanga por la vida, que en invierno vivo, muerta estoy. No sé cómo llegué todavía. Un desastre te fue. Un desastre, pero un desastre las cosas que dijeron también. Pero no importa. No me enojé igual, me reímos. Bueno, estás más tranquila. Hoy te noto como relajada. Hoy estoy como en otros aires. Tiene semana largo, no esa onda, ¿no? Ahí está. Mañana duerme hasta... Hacen unas señas raras acá atrás, que te juro. Bueno, vamos a recibir la isla. Polémico. Que le pone belleza a este programa. Sí. Porque además... Que está muy angelical hoy, ¿eh? Ella está muy angelical. Me vestía muy angelical. Ella está muy preparada. Ella tiene mucha información. Ella es creíble. Es irónica por momentos. Juega mucho con la ironía. Pero además, es un placer tenerla. ¡Bienvenida a Ayy Balviani! ¡Diosas! ¡Hey! 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 ¡Muy bien! ¡Hola, Ángel! ¡Hola, Ángel! Estaba enamorada de la cámara y de ella. ¡Ay! Saludá, saludala a ella. Saludá, saldense. Perdón, perdón, perdón. Entró. Vamos a meterle ritmo. Nunca me saludó. Sí, ahora sí. Nunca. Escúchame, Ángel. Si vos eras de las que cuando eras chiquita te mirabas mucho al espejo y hacías que al todo se frente al espejo y todo eso. Sí. Sí. Ok. No tenía ninguna duda. No me gustaba lo que me... ¿No? No, no me gustaba. ¿Por qué no? Me gustaba verme, pero me gustaba bailar enfrente del espejo. Bueno, pero eso era parte de tu vocación lo que sos a vos. Claro. Parte de mi vocación. O sea, también de la actuación. ¿Sabes, de chiquita sabías lo que quería ser? Yo en Europa no podía caminar. Claro. Siempre supe que quería ser actriz y periodista. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y vos? Ah, qué bien. Yo nunca me propuse nada. Bueno, le fue bastante bien. Están pasando las cosas, ¿viste? Yo voy así como por la vida. Lo que toca, toca. ¿Sabes qué es lo mejor que hay? Es lo mejor que hay. Cuando uno suelta de esa forma... Pero si me empiezas a proponer cosas me frustro. Así que déjame, así que estoy bien. Eso es destino, olvídate. Igual soy muy busca. Dije que laburo un montón. Tampoco es que... Soy muy busca, laburo, laburo, pero no soy como de... Yo cuando era chica quería ser modelo, ¿te das cuenta? No, no pensaba mucho. Uno, 60, amigo. Pero, bueno, pero pará. No voy a llegar muy lejos en las pasarelas. Las modelas ahora que son muy... Son altísimas, sí. Sí, a ver si explícale. Son altísimas. Gracias, Angie. La mina estaba en otra. Bueno, ¿qué tenemos? Quiero que sepan que Argentina no es el único país descontrolado que deja los lugares públicos sucios. Porque Thalía fue al cine y tuvo este episodio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Ito? En este Dolby me metí al clóset donde están todas las cosas sucias para limpiar. Me agarré una bolsa porque el asiento que me tocó was disgusting, asqueroso, lleno de grasa, de comida, de hot dog y no lo quisieron limpiar. Y yo ya cubrí mi asiento con el plástico. La vacuna que encontré y me entré todo empapado como estaba. Me falta esta. O sea, es realmente increíble que siendo una estrella vaya al cine y se encuentre con este tipo de situaciones, ¿no? Es horrible. Tremendo. Es increíble que siendo una persona tenés que sentarte. Todo el mundo sabe que dejás una sala de cine, vienen, la limpian y... Tienen que iniciar, por lo menos, no sé. No, chicos, no hay que tirar la gaseosa, no hay que tirar... No, eso no, obvio. Me reforé que fue un chico y se le damos la gaseosa. Pero era el hijo de él. El hijo de Chaki era. Pero estaba en la basura. Pero pará un minuto. Yo te digo, el otro día me compré un cuarto de... Igual es verdad, pará, cuando uno va al cine y come los pochoclos, vos dejás el tarro de pochoclos y te vas. Tienes que tirar, alguien lo limpia, lo repasa y sí. Se lleva, chicos, se lo tienen que llevar. Es como... ¿Vos fuiste a Pampernick alguna vez? No sabe lo que es Pampernick. Bueno, en Pampernick había que tirar la bandeja y sacarla. Pero eso sí, en las comidas, en las casas de comida también, uno no se lleva la comida y la tira. Ay, no sabe lo que es Pampernick. No, no tiene idea. No, no sé. Pero escúchame, ¿le puede pasar a un chiquito que la hace? Claro. Se sentía que venía a limpiar. Bueno, pero eso es en un asiento, acá era en todo el cine, porque no puede ser que Talía no encontrara un lugar. No sé, yo no sabía que me compré, escuchá, un cuarto de helado. Es realmente desagradable. Me compré un cuarto de helado porque estaba cansado. Dije, a casa tengo que ir comiendo algo porque si no me voy a dormir en el camino. Me compré un cuarto de helado. Te juro que llegué a casa, era la mitad de chocolate. No sé qué fui haciendo en esta comida. Qué gran chulón. Hasta en el coso de la... Ay, no, es una cosa después limpiar porque queda todo pegajoso, de verdad. Es horrible, me costumo... Por eso también se necesita limpiar, porque tal vez se le derramó la coca. La gaseosa, la cola. Sí. Y tiene todo pegajoso y uno se apoya y queda todo hecho un asco. Bueno, ahora en un ratito tenemos una misión. Ok. Ok. Ahora, vamos más rápido, estamos como... Hoy estamos como lento. Hoy estamos como lentos. Hay que meterle, metele música. Un punchy, punchy, punchy. Eso, vamos más rápido, vamos más rápido. ¡Hey, hey! ¡Arranca ahora sí! ¡Demirios online! Ahora sí, ahora sí arrancamos. ¡No, no, no! ¡No te figuras que quieras! ¡Maldonida! Ella viene a traernos todo lo que va a pasar en los próximos días. Viene con sus cartas. Viene con su poder. ¿Qué va a pasar en el G20? Le podemos preguntar. Y además, ¿en qué edad estamos? ¿En qué etapa estamos del año? Te lo cuenta Coti. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, Coti! ¡A la vuelta con vosotros! ¡Hola, chicos! ¿Cómo estás? ¡Hola, Sol! ¡Qué potras! ¿Cómo andan? Muy bien. Hoy me vestí por Sagitario. Chicos, hoy, al 22 de noviembre, arrancó Sagitario. Eso, esa es la etapa en la que estamos del año. Sí. Arranca Sagitario. Arrancó del 22 y es hasta el 21 de diciembre. Bien. Así que... Hoy es 29. Hoy es 29. Bueno, 2 más 9 es un 11. También numerología es un número maestro. Perfecto. Es muy importante. Acuérdense que Sagitario quiere decir los viajes, el conocimiento, juntarse con amigos. Hoy vamos a hablar de cómo hacer con esta energía Sagitariana. Bien. Que hay que hacer. Bien. Entonces, ¿cómo tenemos que manejarnos en esta época del año donde entra Sagitario con su poder? Bueno, Sagitario hay que entender que todo lo que nos pasa en la vida, por algo pasa. Bien. Siempre sucede lo que conviene. Sí, siempre sucede lo que conviene. Siempre, siempre. Siempre. También es un mes para... Hay que aprender a poder conectarse con uno mismo, a escucharse, a conectar, viste, con esa parte espiritual, estar al aire libre, juntarse con amigos y gente que sume. Bueno. Basta estar con gente que te tire para abajo. Basta. Basta. ¡Basta! Basta. Toda alegría, vivir, planear un viaje. Quiero a gente que sume. Segundo. Están todos, viste, están todos. No me están sumando, chavos. Vamos a sentarnos. Vamos, vamos, vamos. Voy a volver. Vamos a sentarnos. Sí, basta, chicos. Porque a ustedes sí les suma estar conmigo para que estés positiva. Siempre. El que se va sin que lo eche, vuelve sin que lo llamen. Es verdad. Yo te lo digo por experiencia, es verdad. ¡Epa! No, pero es verdad, chicos. Hay que... Angie, en esto sé que compartimos la misma idea. Hay que ponerse serio para esto. Hay que ponerse serios. Toma, Angie, toma. Hay que seguir con el ritual de todos los días. Nosotros le sacamos el teléfono. Es más, la tenemos... Está en una etapa de rehabilitación. La tenemos a prueba con una aplicación donde vamos todos los días viendo qué cantidad de tiempo usa por día el teléfono. Ayer mandé una captura del grupo. ¿Y cuánto bajé? No, pero... No, eso fue la semana pasada. ¿Puedo decir cuánto usás por día el teléfono? Decí primero cuánto bajé la semana anterior a esta. 20%, pero hay que ver comparado con qué. ¿Podemos decir cuánto usa más o menos el teléfono? Sí, sí. Y le sacamos el teléfono. Manten ustedes captura de cuánto usan. Yo uso poquito. ¿Vos cuánto usás? Más o menos. Pero si yo llego a saber que uso... Me lo voy a bajar la aplicación. Máximo cuatro horas. Si yo llego a saber que uso siete horas el teléfono, me parece... Hasta, no sé, me puedo llegar a deprimir mucho. Es mucho tiempo, Sol. ¡Ay, qué angustiante! Es una jornada laboral, Sol. Claro, hay que conectarse con el mundo, con la vida misma. Uso más el celular de lo que duermo, es verdad. Sí, claro, ponete las peras, Sol. Voy a, voy a, pará, estoy mejorando, ve. Quiere decir que antes lo usaba casi ocho horas. Y bajé un montón, ¿o no? Vamos, 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 que nos va a salir buena, nos va a salir buena. Bueno, ¿arrancamos con las revistas? Arranquemos con las revistas. Gente y la actualidad. ¿Viste que se llamaba así antes? Gente y la actualidad. ¿Qué es eso? Ah, el éxito de la voz. El éxito de la voz. La verdad que es un batacazo. Buscamos el talento, no el escándalo. Eso fue un palo para... Para todos los otros programas de la televisión argentina, directamente te digo. Y bueno, sí, la verdad que es un programa que le está yendo bárbaro y es un programa que no tiene escándalo. No, y el éxito que tiene, no se puede discutir, no hay forma. No, es espectacular. Pero es un formato que aparte es a nivel mundial, es exitoso. En una tele donde está cada vez más difícil el tema de los números, pero el rating, la verdad que no solo se sostiene, sino que además va subiendo día a día, cosa que marca que es un verdadero éxito. Perdón. En este momento estamos en 43 puntos de rating. Gracias. ¿Vos creés, vos creés, Luis Piñero, que eso fue un palo para alguien, el buscamos, no buscamos el escándalo? Y está enfrentado al bailando, y como dice Anche, a otros programas también que está lleno. A la mayoría ellos compiten directamente con una novela. No compiten directamente con Bailando. No, compiten directamente con Mi hermano es un clon. Cien días compiten directamente con él. Y es un éxito. Sí. Es un éxito total. Y también tenemos la posibilidad de ver a Tini desde otra faceta, porque siempre Tini está ficcionada. Está muy bien Tini, me parece en todo lo que hace, ¿no? Está muy bien, sí. Crece día a día. Día a día, minuto a minuto. Está bien, la verdad que es excelente el formato. Es excelente. Es un formato exitoso a nivel mundial. Vamos a la otra de las tapas importantes, la de la revista Caras. Acá quiere estar Mirta, que este día Mirta se fue a tres eventos distintos. Sí, no se puede ver. Esta es la gala de aniversario de la revista. Fui cuestionada esa tapa, Luis. Y ahora me explicas por qué. Está Susana Jiménez, está Mirta, está Marley con Mirko, está Flavio Mendoza y después Luciana Salazar con sus hijos. ¿Por qué es cuestionada esta tapa? Porque es una tapa, pero está un poquito, es una tapa confusa en cuanto a la posición de los invitados. No se entiende la temática. Digo, hay tres padres con sus hijos que los obtuvieron gracias a la subrogación de vientres. Pero, ¿qué hacen Susana y Mirta ahí? No se entiende. Es una postal navideña. Es como que no terminamos de entender si las invitaron porque el evento requería que fueran o porque tienen algo que ver con los chicos. Es raro. Y el centro de la tapa está vacío. No está explicado. Es una gana aniversario. Digamos que ellas son dos figuras emblemáticas de esta revista que siempre han sido. Entonces, ¿hacés la tapa con ellas? ¿Hacés la tapa con ellas o hacés la tapa con los padres y los hijos? No, pensé que tenía una explicación. A ver. Hay un centro de tapa que no se ve. No sabemos si Marley tiene pantalón, si tiene el cuerpo desaparecido. Es como una tapa bastante extraña y bastante polémica porque además, cuando entras a la revista... Hay más gente. La ves a Susana Jiménez al lado de una torta promocionando la torta. Digo, yo entiendo que estemos en crisis, pero ¿no es muy fuerte? Bueno, es cumbre de divas y mini divos. Y ahí lo tenés. Esa es la explicación. Las divas, ¿quiénes son? Mirta, Susana, Mori, ahora está de viaje. Pero después, este... Mini divos son los chicos. Entonces, déjame los chicos solos. No, no se entiende. No se entiende. Bueno, no sé. Pero no te enojes tampoco. No, estoy re caliente. Re que no tenía nada de qué preocuparse. Otra tapa, ¿cuál tenés? Yo tengo revista pronto. Revista pronto, solo dos. Mirá. Ahora me valía dos pesos. Ahí está. Julieta Ortega íntima. Siempre digo que el matrimonio que tuve con el papá de mi hijo fue un éxito. Me educó mi mamá, pero tuve un padre presente. ¿Qué piensan con esto? Que le educó la mamá, pero tuve un padre presente. Supongo que lo dice porque viajaba mucho el padre. El padre trabajaba mucho, claro. No, no dijo ausente, pero más o menos. Dijo, me educó mi mamá, pero tuve un padre presente. Pero si le educó la mamá, quiere decir que el padre no estaba tan presente, por lo menos en la educación. La época de oro. Por eso. Hay una parte interesante en esa nota. Los viajes, de la gira. Que cuenta que su hermana, la menor, está de novia con el hijo de Gabriela Michetti. Sí. Y Julieta siempre fue conocida por apoyar el gobierno kirchnerista. Entonces, cuando le dijo a la hermana que estaba de novia con él, ella como que tuvo un par de expresiones como de rechazo y que a medida que lo fue conociendo el autaro, se dio cuenta que es un tipo inteligente, que nada tiene que ver. Digo, está bueno que nos demos cuenta que una cosa no quita a la otra, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Mirá, dice que no descarta convivir con su actual pareja. Bueno, está buena, buena saberlo. Llegar a casa sola me encanta, pero me están esperando también. Muy bien, y a él lo queremos, ¿no? Es como nuestro. Ay, lo amo. Es un genio, la verdad. Lo amo, lo amo, lo amo. Lo adoptamos. Argentina lo adoptó porque Luzana Lopilato es una mujer muy querida, una de las más queridas argentinas. Pensá que Luzana lo conoció porque era súper recontra fanática de él y lo quiso ir a salvar. No, ¿vos sabés que no? ¿Cómo no? Perdón que te... Pero es la historia de la quien la presentó, quien le dijo que haga eso. Pero Luzana Lopilato no era fanática de él. Luzana Lopilato empezó a querer tocar el saxofón. Entonces, típica cosa de Luzana. Empieza a tocar el saxofón y en ese momento Mike no era tan conocido en Argentina, pero tenía esta onda blusera. ¿Por qué no fue la Facundo Arana? Porque también fue, pero no enganchó. A ver, no era hiper fanática, le gustaba. Entonces, cuando fue con esta persona que vos estás comentando, al final del show fueron juntos al camarín. Y Mike dijo, es obvio que están de novios porque son los dos perfectos y divinos. Y después se enteró que no, que no estaban de novios. ¿Se puede saber quién la llevó? No. ¿Quién la acompañó? No se puede saber. Vos lo conocés. ¿Yo lo conozco? Vos lo conocés. No se puede, no se puede. Sí, hablamos de él en maquillaje. Pero bueno, ahí nació el amor. Escuchame, buena onda. ¿Hace cuánto hace que están? ¿Tienen? Y deben estar ocho años. Dicen que Pia Show fue. No. Pia, Pia lo hizo. Sí, 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 lo contó, lo contó. Acá Angie, que es amiga directa, dice que no. Sí, pero ella estaba ahí. Hablamos de él en maquillaje. No, puede ser que esté ahí, pero no era el chico con el que estaba Luz. Bueno, señores. ¿Hablamos del maquillaje? No, pero ella fue la que ofició de toda la alianza hasta que se encontró en el camarín. Cerrado el tema de las revistas, vamos a otro tema y vamos a hablar de lo que pasa con los signos, ¿querés? Dale, ¿querés? Vamos a ver lo que pasa con los signos. Dale. Bueno, voy a decir que llega entonces Sagitario, se apodera. Ay, ¿cómo va a estar cáncer con Sagitario? Bueno, este mes, o sea, justamente como Sagitario es un signo de fuego, como les decía ahora, es alegría, optimismo. Es un momento para planear un viaje con amigos o con un novio, con tu mujer o con quien sea. Como que también estudiar un idioma, un curso, eso es importante, conectar, como les dije, con la parte espiritual, conocerse uno mismo, tener ese momento también de, viste, para uno. Y Júpiter, que es el planeta que arriesga a Sagitario, tiene que ver con todo eso, con los viajes, optimismo, la alegría, la felicidad. Por eso les decía, júntense con gente, viste, que hay gente, por lo general que este año fue un año duro. Sí, hay gente que te tira para abajo. Te tira para abajo. No quiero decir nada, Coti, mira, escúchame. Hay que aprender este mes a tratar de... Escúchame, Coti, yo no te quiero decir nada, pero ellos dos para abajo, me tiran. Ah, no, chica. Dime una cosa, Sol, desde que te vimos en un monitor, en la reunión, dijimos, tiene que estar acá en este programa, y te llamó a esa reunión, no parate de crecer. ¿Vos estás diciendo que vos me... O sea que, por favor, mi amor, mi amor, estábamos en esa reunión. Te eligió la ex patrona. ¿Eh? Y Caro dijo, sí, la quiero. La pampa. No, yo dije, ¿te parece? Y dije, ay, yo pensaba que era para otro programa, qué lindo, qué lindo. Y ahí quedó. En un ratito, en este programa, en online, Patricio Jiménez. Para vos, para vos, para vos. G20 no nos detiene, ¿sabes? Claro. Nada nos detiene. No te tenemos miedo. Hoy está linda. Hoy está linda. ¿Se acuerdan que hablamos de moda, cada signo, el color? Bueno, hoy está re cáncer, plateado. Bueno, pero para vos... Pero yo quiero saber algo. ¿Cómo voy a... ¿Cómo va a estar cáncer con esto de Sagitario? Bueno, es justamente vos, que te potencia para bien. Como te digo, por eso te digo, alimentate de cosas buenas y dale mucha bolilla a tu intuición también. Ok. Empezás a estudiar algo, un curso, planeé un viaje. No tengo ni tiempo. Pero, Sol, no pierdas tiempo. No hay que amargarse. Hacete un curso de corte y confección. Ok. Justamente, reíte, haces cosas que nunca haces, o sea, no te tomes todo tan en serio, ¿entendés? Es un mes, hasta el 21, por lo menos de diciembre. Después se viene Navidad, año nuevo, 2019. Yo no sé si tiene algo que ver. Siempre es Sagitario en esta época, no sé qué es, pero ahora... Sagitario es un signo de fuego. Sí, pero el fin de año viene... Oh, él viene con una carga. Yo creo que tengo siempre de fin de año que son como tremendos. O sea, no solamente internamente, sino externamente. Es que la gente económicamente generalmente no se va bien. Y así se convierte en un caos. Viste, todo es un problema. Pero, chicos, el año que viene es un 2019. A nivel número, si suman 2019, ¿cuánto les da? Y te lo traigo el jueves que viene. Ocho. Les da un doce. Un doce. Doce. Uno más dos, tres. Claro, muy bien. Dos en tarot es el colgado. Acuérdense que en tarot el colgado... Es tu año, Sol. Es un año para... Colgado. Es un año, el año que viene, como para pensar, analizar, evaluar, conectar con el alma. La verdad, viste. Nunca es un año para casarse y tener hijos. Bueno, si uno conecta con eso y si tienes ganas, es como que te prepara para un nuevo desafío. ¿Es el año del colgado el año que viene? Sí, pero si sumás... Esto va para el mundo, Luisito, para todo. Ah, ok. Si vos sumás el doce, uno más dos, te da tres. O sea, si vos pasás por ese proceso de evolución y conectar y hacer un trabajo de introspección, que suma un tres, que es la emperatriz. La emperatriz es la fertilidad. ¡Uh! Me decías... No, no, pero no. Conectarse con la abundancia, el disfrutar. Entonces, si todos los argentinos que venimos de un año difícil, duro, con angustias, complicadísimo, pero hacemos este trabajo de... De verdad, es un trabajo a fondo, no es siempre todo... Claro. Superficialidades, viste. Tener un momento para uno y tocar fondo. Si hacemos eso, nos vamos a preparar para la... Bueno, ojalá. Porque lo venimos haciendo hace año y año, año y año. El año que viene. Hoy no se fía, mañana sí. A los argentinos que hagan el esfuerzo, no podemos más. Yo quiero sacar una carta. Tenemos una mano. Bueno. A ver. Bueno, sí, vamos a sacar una carta. Vamos a sacar una carta. Entonces, Sagitario, sí, viste que vos decís que siempre hay signos que son complementarios. En la época de Sagitario, ¿también juega eso? Bueno, los signos complementarios, que eso es importante. Cada signo rápidamente tiene un opuesto complementario. Sí. Que siempre que les digo, no es que vos me decís, ah, Sagitario lo ha puesto Géminis. No es que Sagitario no se tiene que poner de nuevo con un Geminiano. Pero, por lo general, cada signo, el tener un opuesto complementario, por ejemplo, Cáncer es Capricornio, Leo es Acuario. Acuario, bueno, con Leo vos tenés que tratar de aprender las cosas que más te molestan del otro. Sí. Por ejemplo, ustedes dos, pongámonos, ¿no? Nosotros nos llamamos bárbaros. Bueno, por Leo. Las cosas que a vos más te molestan de Angie, las tenés que aplicar y aprender y asumirlas. Lo mismo Angie. Las cosas que más. Entonces, por eso son opuestos. Son como opuestos, pero que tenés que aprender y aceptar las cosas. Pero yo te pregunto lo siguiente, si entramos en la era Sagitario, esos que son opuestos complementarios, no sé qué es lo que vos decís, esos signos, ¿están favorecidos por entrar en esta etapa? Totalmente. Ah, ok. ¿Qué son qué signos? El opuesto complementario Sagitario es Géminis, pero lo que potencian a Sagitario son los signos de fuego, que son Sagitario, Leo, Aries. Perfecto. Porque son signos de fuego y están todos más o menos con la misma energía. ¿Me entiendes? Bien. Muy bien. ¿Vos querés saber algo en particular? Yo quiero sacar carta. Porque me fue tan mal ahí en el folclore que quiero ver qué onda eso. Patricio Jiménez está preparándose para cantar en un rato. Está en nuestro living. Pero a vos te interesa esto. ¿Vos tenés como una cosa así con las cartas? ¿Te interesa? No, no, pero le das pelota a lo que pasa con el... Bueno. Con los astros. Ahí está, que está armando todo. También vamos a tener la posibilidad de... Es un momento. Va a sacar su carta y vamos a ver qué le depara acá a fin de año. Y hoy, chicos, otra cosa. Hoy es 29. Sí. Además, como gnocchis, sumo un número maestro que es un 11. Sí. El 11, 2 más 9 es 11, que también es un día, que son dos unos, para lograr las cosas, la parte desafiante de meter el cuerpo, es como, viste, tomar las riendas de tu vida. O sea, es un buen número. Muy bien. Es un buen número. 29 es un buen número. Un buen número. Tienes lo que te queda del día, aprovecha porque... Ahí va, mirá. A pedir. Con el sol en el medio. Con el sol en el medio. Claro, bueno. El sol está en todos lados. Y mientras yo les cuento, que lo te hablamos de moda y están bastante cumpliendo. Ah, es verdad. Vos, sol, estás... Que te dije que cáncer para una noche elegante te queda muy bien el plateado. Sí. Acordate que cáncer está regido por la luna. Por la luna. Muy bien. O sea, que está perfecta hoy. Perfecto. Vos, Luisito, como acuariano, siempre jugás con las estampas, con los colores, improvisás. Tenés un pantalón, creo que color marrón, beige, ¿no? Y Angie también, con esos axelos más leoninos, ¿viste? Qué lindo le queda eso a Angie. O sea, que te dimos bola, hoy estamos bien. Estamos bien, bien, bien. Dios, Angie. ¿Está creída? Sí, nos está muy bien. Ayuda, ayuda, entonces. Bueno. Y voy a preguntar si me voy ahora para no seguir ensayando, ¿viste? Ah, ok. Porque, ¿viste? Con esto del G20 se me complica volver a mi casa, yo vivo en provincia. Claro. A ver. A ver. A ver qué es lo que dicen las cartas. Estoy cruzando. ¿Tengo que mirar? ¿Qué momento? ¿Me voy ahora? El mundo quiere saber. La fuerza. No, vamos. No, no. Buenísima. No, se quiere ir, ella se quiere ir. No, no. Se quiere ir. Vas a seguir. Vas a seguir. ¿Hasta cuándo? Vas a seguir. Así que es allá. Este es el león, esta sos vos y te habla de, es una energía femenina que domina con sensualidad y esencial los aspectos más difíciles de la vida, o sea, te habla de que no fuerza corporal, sino estás como con una guerrera espiritual con mucho coraje y mucho amor para lograr todo lo que vos quieres. Voy a decir una cosa, por lo único que quiero seguir, es por el sueño. Es por el sueño, que los tenemos que invitar acá a los chicos de Bahía Blanca, que nos miran, ¿eh? Obvio. A las águilas de Bahía Blanca. Obvio, sí. Y para el que nos enseñen a jugar al fútbol y al tenis, ¿quieren? ¿Tienen ganas? Vamos a llamarle a la gente que nos venga acá a enseñar. Claro, fútbol y tenis para ciegos, está buenísimo. Así que vamos a atraerlos, es súper interesante. Bueno. Es lo más importante. ¿Vamos a un consejo? Dale, vamos a un consejo. Sí. Chicas, ¿vieron que todo lo que nos pasa en el día deja marcas en nuestra piel? Por eso Hintz tiene una nueva variedad para cada tipo de piel. Mi favorita es Hintz Hidratación Extrema con extracto de almendras, que gracias a sus ingredientes naturales hidrata profundamente mi piel. Mirá. Lo que haces en tu día deja marcas en tu piel. Proba Hintz Hidratación Extrema con extracto de almendras. Gracias a sus ingredientes naturales hidrata profundamente tu piel. Hintz, en la piel de la mujer. ¡Consejo! Crossfit, salida a correr, boxeo. Los deportes de ahora son mucho más intensos y el dolor que dejan en el cuerpo también. Y Bobanol Max Rápida Acción. Alivia dolores como de cabeza, muscular y de muela. Y Bobanol Max Rápida Acción. No solo para estos días. Mirá. ¿Sentiste un tirón y no das más del dolor? Probá Y Bobanol Max Rápida Acción. Alivia dolores tan intensos como el muscular, de cabeza y de muela. Y Bobanol Max Rápida Acción. Eficacia contra dolores intensos, no solo para esos días. Lo recibimos ahí con un fuerte aplauso. Bienvenido a Patricia Jiménez. ¿Cómo andás? Muy bien, por suerte. ¿Eh, bien? Laburando mucho. Sí, un montón, un montón. Tenemos ganas que te vengas al programa hace tiempo y estás yendo de un lado para otro. Sí, sí, sí. No te quería decir que no. A la mañana es muy difícil. El tema de no despertarse. Por eso te llamamos ahora a la noche. Me despierto temprano, pero bueno. Se hoy me llamó a la mañana, me dijeron despertarlo, pero dijo, bueno. No, pero pensé que era cantar a la mañana. Y nada, vengo de Varadero. Mañana voy a estar en La Niata. Estoy tocando siempre. Yo me elijo como casas. Bolívar 852. ¿En serio? Sí, sí, sí. Que me gusta estar siempre, ¿no? Entonces estoy por ahí todos los viernes haciendo un show más de rancheras, boleros y rumbas en La Niata, que es la tía Niata. Y se come brutal y todo. Después en Bolívar 852, la otra punta en San Telmo, que es un tablao. Y después, bueno, de ahí el resto de los shows. Está buenísimo, porque se genera como un clima muy especial. Eso me copa cuando vos haces esa... Es cierto. Entonces es como una cita aparte, ¿viste? Donde están todos ahí, es como una reunión de amigos. Bueno, también me hiciste acordar en el Delta, a veces hago en Senador Dupont, que es una posada. Nos vamos en lancha, fogón, comida. Es una gran idea. Sí. Es un concepto distinto que está buenísimo. Está buenísimo. Y la verdad que se disfruta mucho más que si vos lo haces en un lugar grande. Es como un programón. Es otra cosa. La gente se queda. Bueno, y estás disfrutando eso, estás a full. Sí. Cada tanto vas haciendo como una... Usás las redes. Sí. Y ahí haces como las presentaciones de esos temas que vas lanzando. Exacto, sí. ¿Te sirve? ¿El tema de las redes te ayudó mucho? De hecho, estoy estudiando ahora marketing digital, en Digital House. Estoy haciendo un curso porque me parece que es como fundamental. Ya directamente cuando componés... Hoy no pensás en un disco. Hoy pensás en una canción. Claro. Y eso lo pensás con video. O sea, no escuchás música. Se ve la música, ¿no? Entonces, saber ya cómo vas a filmar el video. Si lo vas a filmar horizontal. O sea, ya estás pensando. Mientras estás creando el tema, ya estás pensando también en... Tienes que saber cómo comunicarte. Claro. Bueno, ella entiende mucho de eso y ahí Angie también está como muy metida con el tema de las cuestiones digitales. Es todo audiovisual ahora. Está por ahí, ¿no? Todo es audiovisual. Ya pasamos a la instancia. Obviamente que la música genera muchas cosas al escucharla solamente. Sí. Pero está muy bien planteado que ya lo generes desde el minuto uno para que la gente sepa lo que querés transmitir. Es más o menos parecido. Desde el lugar de la música uno a veces... Yo mismo lo hacía. Me hacía un tema tipo con arreglos como un Big Band y una cosa así muy... Y después para tocarlo en vivo es muy difícil porque si vos escribiste tres tompetas, tres líneas de saxo, tres líneas... Después, ¿cómo lo tocas en vivo? Claro. Tal cual. ¿Susana opina en algo o no? O sea, no, no, yo le mando las cosas. Te manda las cosas y dice, ¡qué lindo! ¿Te dice? ¿Eh? Le gusta esta onda más flamenca que estoy haciendo. Es así. Pero le gustaba lo de Sinatra también, el jazz también. Pero esto, qué sé yo, es más... Yo me siento mucho más cómodo con esto. Bueno, vamos a escuchar un poco de su música y después, si te animás, está Coti que no le pifia nunca. Nunca. Esa ya puso ahí sus cartas. Muy bien. Esa dice que estamos como en la época... Scorpiano. Scorpiano. Sigando. Muy bien, tremendo. Llegando a fin de año, que es una época muy especial del año. Ahí vamos a tener una cartita para ver cómo se tiene que manejarte, ¿te parece? Bueno, dale. Pero no te escuchemos algo de lo que se... Dale, dale. Yo escuché que Sol ha andado con problemas con los animales. Esta canción yo se la compuse a mi perra. Está por ahí, está por ahí, mijito. Ahí anda. Cuando la adopté, me ligué cuatro puntos en la cara porque, bueno, me mordió. Y después trabajé mucho en perdonarla. Estaba nerviosa, cambió de casa, cambió de padres y todo. Y le compuse esta canción porque así es Malena. A veces mala y a veces buena. Dale. Vamos con eso. Dice... Muchas veces sufrí por amor Y otras tantas fingía el corazón Y vino ella Cambiando todo La familia Los amores Los sabores de la vida El negro de sus ojos La magia de su pelo El tiempo compartido Las noches de desvelo Así es mi vida Y esta es mi historia de amor Mi malena Es generosa Me da la risa También las cosas Más importantes Y en un instante Me quita el alma Y se lleva el sol Así es Malena Es misteriosa A veces mala A veces buena Como la vida Como una rosa Como las cosas de amor Como la vida Como una rosa Como las cosas de amor ¡Bravo! Excelente Para la perrita divina Me encanta Bueno, a ver Guitarra a un lado Y ahora llegó el momento ¿Eh? Adel Tarot Escuchame El momento de la verdad Mano izquierda es Sí Mano izquierda Tienes que tu mano izquierda No cruce las piernas Hay algo que tienes que preguntar ¿Qué querés preguntar puntual? O es la Algo que quieras Momento tenso Del 2019 ¿Cómo te va a ir? O en el amor O no No sé en qué andamos Ah, eh Escorpiando Bueno, dale, sí Izquierda, izquierda Pregunto Sí ¿O querés preguntar en voz alta? Pregunto en voz alta A ver Ah, la cambió Mirá como la cambió Bueno, no No ¿Querés no compartirla? No, no, no Sí, sí, sí Bueno, te pregunto eso Dale Te pregunto así lo más Sí, dale ¿Cómo del amor? ¿Qué me espera para el año que viene? Muy bien ¿Cómo le gusta la cambió? Mano izquierda Ah, muy bien ¿Qué ves? Estás solo ¿Vos estás en pareja, Patricio? No sé Me tiene que decir Ah, ok Ah, estamos en una situación que no estró Claro, es rara A definir Bueno, te juro por Dios ¿Qué? Te enamoras No 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 es normal Te lo juro Es raro ese dibujo No, claro Me dio impresión Pará A la cámara ¿Querés contarnos algo? No, no Es polémico, es polémico Te quiero explicar lo que querés decir Parece un útero, chicos Te enamoras, dice Bueno Los amantes, en el tarot, significa el matrimonio Sí O sea, se puede interpretar de dos maneras O te enamoras, porque todo esto es la pasión, la erupción del amor El año que viene va a estar el amor presente en mi vida El amor presente Te habla de la sexualidad, de lo fogoso, la pareja, el romanticismo Todo eso, todo, mirá, no ves que todo esto es fuego Perfecto Pero también corresponde a Géminis Como que vos también depende de vos si tenés ganas de enamorarte Como que vas a tener que elegir También te habla de la elección Che, estás con ganas Me enamoro o no me enamoro Si me das a elegir Estás con ganas de dejar de pareja Ya, viste, me voy cuando Sí, 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 por supuesto Yo creo que el punto de partida es ese Uno tener las ganas Totalmente Si te das las ganas, ya está todo Lo que pasa es que Ahora, las ganas tienen que estar de las dos partes Porque si no tenés la suerte que tengo yo, te va a comer tuje Basta, vos tenés la suerte que querés tener A mí me cuesta hablar como en público de mi relación o no Como que siempre prefiero preservar Está perfecto Mi estado civil Pero la verdad es que sí, el amor es la mejor sensación Bueno, te vas a conocer Y te podés llegar a casar también Ah Te hablas de matrimonio No, bueno, pero Te salió No es que me pregunten Te salió A mí esa carta nunca me salió, por ejemplo Alguien vas a conocer seguro Pero sacando cartas, sacando cartas Por estadística te tiene que salir No, no, pero es una carta No, es una, es una No, pero ella dice que nunca le salió Bueno, un día le va a salir Pero pará Fijate la diferencia Alguien le hace enamorado Bueno, ya Sol preguntó hace un rato Cosi le sacó la fuerza Que siempre da acuerdo a lo que pregunta Pero yo te digo, mirá la diferencia Ya hace como cuatro semanas Que ella viene sacando y no le sale Vos la ves y así, tum Preguntate por eso Bueno, pero por ahí es tu momento Que estás enfocada en otra cosa también Sí, no me estaría saliendo el tema del amor Hace varios años Vos es astróloga no terapeuta Bueno, nos estamos yendo Bien ¿Con qué tema cerramos? A ver ¿Quién te dice que esa persona A la que vos estás esperando tanto Sí Esté del otro lado en este momento mirando Y puedas dedicarle Ah, bueno, para dedicar una canción Vamos a hacer, mirá Yo siempre tengo acá mis cositas, viste Pero podemos cantar Me ayudan en el estribillo Sí, obvio, obvio Acomódate esto Ahí va Y con esto nos despedimos Gracias a ustedes por estar ahí como siempre Muchas gracias Hasta mañana Hasta mañana 21 a 30 Está acá En la pantalla de casi todo Dale, chau, chau Si me das a elegir Entre tú y la riqueza Con esa grandeza Que lleva consigo Ay amor Me quedo contigo Se preparan para el estribillo, eh Y si me das a elegir Entre tú y la gloria Pa' que hable la historia de mí Por los siglos Yo hay amor Me quedo contigo ¿Cómo dice? Pues me he enamorado Y te quiero, y te quiero Y solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte en los labios Sentir que en tus brazos Yo soy tan feliz Si me das Si me das a elegir ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy buenas! Gracias por venir Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Chao, 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 chao Chao, chao, chao Gracias.